...de la familia, de los amigos que están acá, muchos vinieron que lo veías un montón, les agradezco mucho. Bueno, para mí esta fue una experiencia muy, muy linda, poder contar una historia de San Martín. En realidad, bueno, es una historia que nos contaron cuando éramos chiquitos, en el colegio, nuestros maestros. Yo, la verdad que cuando estaba haciendo estas fotos, un momento sentí que San Martín estaba ahí, estuvimos en la tierra donde él hizo todo este cruce. Y la verdad que fue una experiencia inolvidable. Y pensar que nosotros estábamos 14 horas trabajando con el viento sonda que nos soplaba, que nos tumbaba, que teníamos que refugiarnos, que escondernos y hacer fotos y filmar y comer y llenarnos de tierra. Y bueno, entonces ahí te ponés a pensar y decís, ¿cómo hizo este hombre para cruzarnos antes? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo hizo para ganar? ¿No sé? ¿Para ganar todo lo que nos dejó? Así que, bueno, yo la verdad, estas imágenes, ojalá que sirvan para que muchos colegios puedan verlas, ojalá que llegue a muchos lugares del país y se pueden trascender las fronteras también. La verdad, me encantaría que todos puedan ver las imágenes de nuestro general. Y agradecerles a toda la gente que hizo esta muestra que estoy hoy acá, en particular a unos grandes amigos, Alejandra y Julio, que son de la perista Punto Editoral, a la Fundación del Centro, por supuesto, a Martínez. Y bueno, y a todos por estar acá, a los que colgaron la muestra, que no me quiero olvidar, a María Esperanza, por su armado, a la empresa de transporte que trajo la muestra, que es mi pulqui. Y, por supuesto, al honorable consejo por haber declarado esta muestra de interés general, así que para mí esto es muy importante. Y disculpa que estoy muy nerviosa, no sirvo para hablar. Y mi profesor de fotografía me dijo que los fotógrafos no tenemos que hablar tanto, tenemos que hacer imágenes y que las imágenes hablen con sí solas. Así que, buenas noches y gracias por estar acá.